Hoy es 15 de mayo, hoy se celebra el síndrome internacional de síndrome de Ehlers-Danlos, también es el Día Internacional de las Familias, Día Internacional de la Objeción de Conciencia y el Día Internacional de la Esclerosis Tuberculosa. Y nosotros hoy hablamos de Animetal USA, banda japonesa fundada en 2011 de heavy metal, que tiene únicamente dos discos en su carrera, llamados homónimamente Animetal USA 2011 y Animetal USA 2012, la banda está formada por artistas estadounidenses con carreras ya extensas en otras importantes agrupaciones, crearon este grupo de versiones metaleras de canciones de anime como una banda de tributo a Animetal, otra banda japonesa dedicada al mismo estilo musical.